¡Atención! Superficie de Marte fijada. Sistema de seguridad activada. ¿Los protocolos de seguridad? La cápsula se autodestruirá. Deberíamos continuar. ¡Penegro! Que todo el personal se dirija a la superficie de Marte. ¡El Slenia que ya está! Los portales de emergencia te llevarán a la instalación de la superficie de Marte. Los portales de emergencia te llevarán a la instalación de la superficie de Marte. ¡Gracias! ¡Gracias!